Hacemos un alto en el programa porque la próxima semana, el 15 de mayo, se corre la maratón y va a ser auspiciada por Chang'an, la marca número uno china en ventas en el Perú en el 2015 y esta semana lo estamos promocionando. La próxima semana estaremos con el señor Max Song, quien es el jefe global de Chang'an en el mundo y tenemos el honor de darle la bienvenida en el Perú, aquí en Automundo, tu programa de las primicias automotrices. Entonces, en Automundo Ask, Jaime, aquí, vamos a preguntarle, ¿la maratón Chang'an? Efectivamente, este 15 de mayo los invitamos a todo tu público, tu audiencia, para que se una a la maratón, para que pueda participar de la maratón. Se pueden inscribir en tres etapas, que es de 10K, 21K a 42K. Esta es una maratón internacional, se calcula más o menos 10.000 corredores que van a participar en esta maratón y bueno, nosotros como Chang'an la estamos patrocinando como oficiador oficial, somos el auto oficial de la maratón y bueno, es un orgullo también apoyar este tipo de eventos. Así que ya lo saben ya, entonces, el próximo 15 de mayo la maratón de Lima y el vehículo oficial es Chang'an, gracias al apoyo de la marca de Chang'an en China.